Buenas, buenas mi gente y bienvenidos a todos. Mi nombre es Frank Laro y soy consejero aquí en la oficina de admisiones en la Universidad de Denver. Estamos muy agradecidos de conectarnos con ustedes y ofrecer un programa 100% en español. Entonces, muchísimas gracias por venir. Esta noche vamos a hablar más sobre el proceso de aplicar y asistir a la D.U. y también vamos a platicar más sobre nuestros programas y las oportunidades que ofrecemos. Pero antes de la presentación, vamos a comenzar con introducciones. Esta noche me acompañan estudiantes y mi colega Michael. Y entonces, Michael, puedes presentarte y después sigue mi candia. Claro que sí, Frank. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Michael y yo soy un consejero nuevo aquí en la Universidad de Denver. Mi familia es de Oaxaca, México y ahorita están radicados en Los Ángeles. Y yo he estado aquí viviendo en la ciudad de Denver por los últimos dos años. Antes de la ciudad de Denver, estaba viviendo en Corea del Sur. Y también crecí en Oaxaca durante diez años antes de mudarme a Los Ángeles. Gracias. Perdón, mi cámara no sirvió. Hola, yo soy Nicandria. Soy un senior aquí en la Universidad de Denver. Estoy estudiando el desarrollo de propiedades y también trabajo aquí con la universidad con el admissions office. Me crié aquí en Denver, Colorado, pero mi familia es de Jalisco. Hola, me llamo Inoa. Soy una sophomore y estoy estudiando psicología con minors. En español y human health sciences. Yo nací en España y me crié en Nueva York. Y ahorita estamos viviendo en Arizona. Gracias a todos. Y un poquito más sobre ello. Como he dicho, mi nombre es Frank y yo soy de Los Ángeles, California, pero me mudé hace seis años que vive aquí en Denver. Mi familia, por parte de mi mamá es de Jalisco, México también. Y por parte de mi papá es de Vieques, Puerto Rico. Entonces es la mejor mezcla en mi opinión. Pero sí, un poquito más sobre la herramienta de Zoom. Al bajo de la pantalla hay un botón que se llama Q&A. Entonces puede escribir sus preguntas a través de la presentación y mi colega Michael las va a contestar. También vamos a tener tiempo al final de la presentación para hacer preguntas con todo el grupo. Entonces sigue. Vamos a empezar. Un momento. Ok. Les quiero introducir a nuestra población en términos de geografía aquí en nuestro campus. Entonces casi 30 por ciento vienen de Colorado, pero los demás vienen de todas partes del país y también tenemos una población chiquita, pero muy fuerte a estudiantes y alumnos internacionales en el campus. En términos del tamaño del campus tenemos 6,000 estudiantes trabajando en su licenciatura y 6,000 estudiantes trabajando en su maestría. Entonces tenemos 2,000 estudiantes en total, pero ustedes, nuestra audiencia, los estudiantes van a tomar clases con nuestra población de 6,000 estudiantes trabajando en su licenciatura. Entonces somos una universidad chiquita, mediana, pero es un buen tamaño. Hablando más sobre nuestra población, aquí en la Universidad de Denver valoramos la diversidad. Y es la razón por la que tenemos programas como este en español para conectarnos con ustedes, con las familias que típicamente no entienden los programas o las presentaciones en inglés. Y otros ejemplos aquí, entonces tenemos unos números en los demográficos de nuestra población. Por ejemplo, tenemos 26 por ciento estudiantes que identifican como alumnos de color y también estudiantes. Otro ejemplo es que tenemos 15 por ciento estudiantes que edifican como un alumno de la primera generación. Entonces yo soy un estudiante de la primera generación y entonces a mí me encanta ver que los números siguen aumentando en términos de la diversidad. Ok, y ahora vamos a pasar un ratito hablando más sobre el modelo trimestral. Es un poquito diferente de lo normal. Típicamente en los Estados Unidos, las escuelas secundarias están en el sistema semestre. Entonces es un poquito diferente. Las clases comienzan en el trimestre, en el otoño, típicamente en el medio de septiembre. Y cada trimestre, no puedo hablar hoy, cada trimestre es de 10 semanas. Entonces comenzamos en el medio de septiembre y continuamos hasta el final de noviembre y hasta el comienzo del día de gracias. Entonces para los estudiantes fuera de Colorado solo necesitan comprar un boleto de avión a casa para las vacaciones y las vacaciones de invierno duran seis semanas. Y después volvemos después del nuevo año al comienzo del enero y continuamos hasta la segunda o la primera semana de junio. También ofrecemos un trimestre en el verano, pero es opcional. Entonces puedes graduarte dentro de cuatro años sin tomar clases en el verano. Y ahora vamos a hablar más sobre en qué consiste una licenciatura típica en la universidad. Ofrecemos más de 100 áreas de estudio y nuestros programas más populares son los negocios, educación, estudios internacionales, el derecho y las ciencias como la medicina o la ingeniería. Estamos, somos una escuela de artes liberales y de qué significa esto, artes liberales. Entonces yo voy a explicar a este pastel al bajo de la pantalla es un ejemplo de una licenciatura típica bajo de este sistema de una escuela. En las artes liberales, entonces los estudiantes toman clases en varias áreas a través del campus. Ejemplo, este estudiante tiene un enfoque en las comunicaciones y está tomando casi 40 créditos en las comunicaciones. Y también está, y también tiene dos asignaturas secundarias o un minor en otros programas, por ejemplo, los negocios y español. Las otras piezas de este pastel consiste de créditos de estudios común y también cursos optativos. ¿Y por qué este modelo? Entonces este modelo es para prepararte para su primer trabajo después de graduarte. Entonces los jefes, por ejemplo, no solamente está buscando empleados que saben, que sepan su información en su programa. Es importante, sí, pero también está buscando empleados, por ejemplo, alumnos de DU que también tienen habilidades fuertes en la comunicación y la escritura, por ejemplo. Entonces eso es el sistema. Típicamente en total una licenciatura en la DU consiste de 183 horas trimestrales. Entonces vas a recibir muchos créditos y vas a aprender mucho en nuestros programas. Ok, y ahora vamos a platicar más sobre la experiencia dentro de la clase. A mí me encanta que muchas de las clases son impartidas por profesores. Casi todas las clases son impartidas en la DU por profesores. Y es muy importante que conecten con sus profesores. Ellos son los expertos en sus programas y ofrecen apoyo muy fuerte para nuestros estudiantes. También en la DU tenemos clases muy chiquitas. El tamaño promedio de la clase es 24. Entonces esta clase chiquita puede ofrecer la oportunidad de conectar con los otros alumnos en la clase y también construir una relación más fuerte con el profesor. Entonces me imagino que muchos de los estudiantes están felices en sus clases. Entonces me olvidé de mencionar que yo también estoy trabajando en mi maestría en los negocios en el Daniel's College of Business. Y a mí me encantan mis clases por esas razones. También en la DU valoramos las experiencias fuera de la clase y esas experiencias van a prepararte para éxito después de graduarte. Por ejemplo, casi 83 de nuestros alumnos completaron a lo menos una pasantía antes de graduarse. Y otro número y otro, sí, otro abandono para ustedes es casi 200 estudiantes participan en la investigación cada año. Entonces esas oportunidades ofrecemos para involucrarse más dentro de sus programas y para recibir las experiencias a mano. ¿Puedo estudiar en el extranjero? Seguro. Más de 75 de nuestros estudiantes viajan a los 120 sitios de programas en 52 países. Y este es un programa muy especial para la DU y porque ofrecemos un beneficio muy grande. Gracias a becarios Charrington Global Scholars, todos nuestros alumnos pueden estudiar en otro país sin costo adicional. Solo tienes que cuadrar un GPA o un puntuaje mínimo de 3.1. Entonces, nuestros estudiantes de este año continúan y estos programas por el COVID no los ofrecemos el año pasado, pero este año sí continúan y ahora tenemos estudiantes en otros países estudiando hoy día. Antes de viajar al otro país, queremos que te acostumbre en nuestra comunidad aquí en Denver. Entonces, es un requisito residencial de dos años en el campus. Entonces, todos los estudiantes en su primer y segundo año necesitan vivir en el campus y tenemos opciones para estudiantes el primer año. Tenemos tres dormitorios con experiencias diferentes. Y ahora yo voy a llamar a Nicandria para compartir su propia experiencia. Hola, este, el primer año que viví aquí, yo viví en JMAC, que es la Johnson McFlare, compartí con una muchacha porque también la escuela tiene una aplicación que se llama Zimi y ahí conectas con estudiantes que van a entrar ese mismo año y puedes conocer quizás a la que vas a compartir el cuarto con. Se me hizo un, ¿cómo se llama? Un dormitorio perfecto. Estaba chiquito, cerca de mis clases, de la comida. Creo que es el más chiquito del que tenemos. Son dos edificios en uno, pero cada edificio tiene tres pisos. Entonces, los pisos tienen tres pasillos y como 20 estudiantes, 10 cuartos. Y está tan chiquito que conoces a todos y no te sientes como que hay mucha gente o no conoces a nadie. Es muy fácil conocer a estudiantes que están viviendo al frente de ti en el piso de abajo. Lo que me gustó mucho es que tienen como una, no es póliza, pero es la cultura del lugar es dejar la puerta abierta si no estás estudiando o no estás, ¿cómo se llama? Ocupado. Y cada vez que alguien pasa a tu cuarto te dice hola. Y así es como yo hice a muchos amigos porque dejaba la puerta abierta y pasaban hola, ¿cómo te llamas? La primera semana de clases pasan un montón de gente a conocerte. Y me gustó mucho. Sí, recomiendo. Y también sé que el otro, el nuevo está muy bonito, pero yo como viví en el Johnson & Clarence, a mí es el mejor. Muchísimas gracias, Nicandia, por compartir con nosotros. Y ahora sigue Ainhoa. Sí, sigue. Hola. Yo el año pasado viví en DeMond Family Residential y era el primer año de ese dormitorio, entonces fui la que estrenó el cuarto. Y pues el año pasado por el COVID-19 no tuve que compartir el cuarto con una compañera, pero ahora este año sí se comparten en ese edificio y pues tuve un montón de suerte de poder estrenar un nuevo cuarto y están bien bonitos los dormitorios. Y lo que me gustó es que tenía como alrededor de 30 estudiantes que vivían en mi piso, entonces pude conocer a mucha gente así. Y sí, tuvimos eventos en los pisos para poder conocer a tus compañeros y sí, y pues estábamos bien cerca del nuevo sitio para poder comer y sí, se me hizo bien fácil la transición. Gracias Ainhoa. Muchísimas gracias por compartir. Sí, y puedes involucrarse más en nuestra comunidad con las comunidades de vida y aprendizaje. Por ejemplo, en inglés se llaman Learning and Living Communities. Y esas comunidades, por ejemplo, es donde se puede vivir con otros alumnos que estudian la misma cosa. Por ejemplo, si estudias el medio ambiente, puedes vivir con otros estudiantes en el mismo programa, por ejemplo. También tenemos programas de aprendizaje integrados. Duran cuatro años. Por ejemplo, tenemos un programa de liderazgo y un programa de honores. Y finalmente tenemos programas de inclusión y éxito universitario. Por ejemplo, esos programas se llaman One Gen U, Eli y STEM y esos programas son para los estudiantes de la primera generación o de las poblaciones de poco representadas, por ejemplo. Y ahora vamos a hablar más sobre la ventaja de Denver. Esos son nuestros edificios nuevos en el campus. Empezando con a la derecha, es el DeMond Family Residential Village. Es el dormitorio más nuevo que Ainhoa ya compartió su experiencia en DeMond. Y abajo tenemos, se llama Community Commons y es el centro en el campus para los alumnos y tiene cuatro pisos. El primer piso tiene oficinas, por ejemplo, la oficina de recibir su identificación o unos bancos y también Starbucks para tomar café o para recibir un café en el medio de sus clases o al camino a las clases. Y en el segundo piso tenemos nuestro, una tienda, una tienda para comprar camisetas, suertes, chalecos o que sea, cachuchas, sombreros de DU, su swag, por ejemplo, está en el segundo piso. Y también el segundo piso consiste en nuestra cafetería. Entonces nuestros estudiantes pueden comprar unos alimentos o su comida usando sus puntos en su tarjeta de identificación para comprar su comida. En el tercer piso tenemos el centro multicultural, tenemos salones para estudiar y otros programas universitarios y clubes y oficina de nuestros clubes. Y finalmente en el cuarto piso tenemos un restaurante que sirve bebidas y unos alimentos y también puedes estudiar en el patio, en el balcón y tiene una vista muy bellísima de las montañas y la ciudad de Denver. Finalmente a la derecha al bajo tenemos el Burrell Center for Career Achievement. Y esto es un centro en que nuestros alumnos pueden conectarse con los consejeros para recibir apoyo con, por ejemplo, construyendo su resumen o una carta o para construir o escribir una carta para aplicar por su primer trabajo. También tiene una lista de trabajos en su programa. Entonces es donde nuestros estudiantes pueden recibir apoyo en buscar un trabajo después de graduarse. Hablando más sobre los deportes, el atlismo en DU. Sí, tenemos en la primera división en la NCAA de los deportes universitarios, tenemos 18 deportes universitarios y más de 20 deportes de club. Si quieres, por ejemplo, jugar fútbol o jugar básquetbol o lo que sea con sus alumnos y puedes competir dentro de la universidad. También tenemos estudiantes, tenemos equipos que viajan fuera del estado, fuera de la ciudad de Denver para competir. Tenemos también deportes intra universitarios, donde se puede hacer equipos con otros alumnos en la DU. Y sí, los deportes, sí, es muy integrados de nuestra comunidad y son muy divertidos aquí en nuestro campus en la DU. Ofrecemos muchas organizaciones estudiantiles y tradiciones, perdón, del campus. Ya puedes ver nuestra lista de grupos. Por ejemplo, tenemos grupos de afinidad, por ejemplo, Mecha para apoyar a la comunidad latina o el BSU para apoyar a la comunidad negra. Por ejemplo, también tenemos el club alpino, que es el club alpino, que es la más grande de la universidad. Si le gusta esquiar o hacer snowboarding en las montañas. Pero ahora yo voy a llamar a Nicandria otra vez para compartir sus experiencias en, sí, sus experiencias con estas organizaciones. Hola de nuevo. Cuando yo empecé la universidad, me metí a algunos grupos. Me metí a, me puse a jugar tennis y luego me metí a, ¿cómo se llama? El club de latinos, este, no me, no me gustó tanto, no era mi cosa, no me gustó tennis, me gustaba que tenía que ir cada, cada día a jugar. Ah, pero sí me metí en muchos, a muchas competiciones, creo que se llama. Este, en la escuela de, de negocio, me metí a uno que se llama, de que, como soy desarrollo de propiedades, me metí a mucho de real estate construcción. Ah, hicimos uno de 24 horas que todos, cualquier persona puede meterse. Hicimos uno donde construimos casas, me metí a otro equipo donde construimos una casa de verdad aquí en, en el campus. Ah, pero tienen muchas cosas que hacer, muchas fraternities, sororities, este, muchas cosas que la gente le gusta y así haces tus conexiones y tus amigos. Yo sé que cuando me metí a Tennessee, al, el club de latinos no, no encajé mucho, no me gustó, pero metiéndome a otros que duré un año para meterme a las otras, obvio. Ah, hice muchas conexiones, muchos amigos que me gustaron. Ah, entonces no es algo que pasa automáticamente, no va a ser el primer club que te metes que vas a quedarte. Quizás sí, pero luego quizás te metes a otros y te van a gustar un poco más. Ah, a cambio tenemos demasiados. Precioso, mi caranía. Gracias otra vez por compartir. Y ahora toca a Inoa. Hola, yo estoy en el equipo de baile, aquí el equipo de baile es un club sport, entonces es un poquito diferente a TU Athletics, pero igual tenemos que hacer la audición. Y estuve en el equipo el año pasado y sigo en el equipo este año y el año pasado no pudimos estar en los juegos ni muchas cosas por el COVID-19, pero tenemos nuestra primera apariencia el sábado. Y estamos planeando bailar en todos los juegos este año y conozco a muchos de mis amigos, están en el club de los latinos y mi amiga es la vicepresidenta. Y le gusta mucho y siempre hay algo para hacer y lo bueno es que puedes ir a un meeting de un club y si no puedes seguir, puedes ir cuando tú tengas que ir. No es como que tienes que ir a todos los meetings porque tienes que ir. Si no trabajas con tus clases, igual puedes ir cuando te dé tiempo. Qué bueno, muchísimas gracias a Inoa. Entonces hay muchas cosas para inocularse en nuestro campus. Vamos a hablar más sobre nuestra ciudad. Es el lugar, lo es todo. Entonces estamos ubicados en la ciudad de Denver, pero estamos en un barrio que es a 15 minutos del sur del downtown. Y también estamos casi una hora fuera de las montañas. Entonces si le gusta tomar un café o probar a un restaurante en la ciudad o si le gusta hacer hiking o hacer camping, solamente estamos menos una hora fuera de las montañas. Entonces hay un centro de artes y música. Mi cosa favorita de hacer después de trabajo o después de la escuela es ir a unos conciertos. De hecho, en el febrero del próximo año yo tengo boletos para ver a Bad Bunny en nuestro centro aquí en Denver. También hay deportes. Tenemos muchos equipos, por ejemplo, los Broncos, los, ¿quién más? Los Broncos, los Nuggets, los Rockies. Entonces se le gusta ver si eres aficionado de básquetbol, fútbol americano, béisbol, lo que sea. Tenemos todo. Entonces hay muchas cosas de hacer en nuestra ciudad. Ok. Vamos a, ahora vamos a platicar más sobre los requisitos para aplicar y asistir a la BYU. Entonces empezando arriba, tenemos, aquí tenemos los promedios de estudiantes del primer año. Pero estos son números altos. Entonces es, es, es el medio. Entonces ofrecemos en el pasado a la, la admisión, los estudiantes que no tienen este GPA, este bajo de este puntuaje. Y también los estudiantes que están, que tienen un puntuaje más grande de este GPA. También tenemos las notas de aptitud académica por el SAT y el ACT son opcionales para, para aplicar y para entregar su aplicación a la BYU. Entonces no se necesitan tomar el ACT ni el SAT para aplicar y para, para, para recibir, para aceptar a la Universidad de Denver. Y también al bajo, si para los estudiantes transferidos, por ejemplo, si, si estás interesado de asistir a la BYU, pero ahora no es, es el, es el tiempo ideal. Puedes transferir después de, por ejemplo, si quieres tomar clases en, en, en un, en un, en un colegio u otra universidad local, por ejemplo, puedes transferir después. Y solamente necesitas un, en un, en un puntuaje, un GPA de, al menos de, el mínimo, de, de 3.0 es competido para admisión y consideración para ayuda por mérito. Y ahora yo quiero hablar más sobre el cronograma de admisión y ayuda financiera, específicamente para la fecha límite, la fecha de entregar su aplicación. So, si quieres aplicar más temprano en el otoño de su último año, en su último año de, de, de escuela, la fecha límite es el, es el primero de noviembre. Entonces, entonces se llama acción temprana o early action, es como se llama en, en el Common App. Y también, finalmente, tenemos otra opción de aplicar a decisión regular o regular decision y esta fecha, fecha límite es el 15 de enero. Finalmente, para los estudiantes transferidos, estamos en el sistema de admisiones continuas para los estudiantes transferidos. Entonces, se puede entregar su aplicación en cualquier tiempo del año para considerarse de admisión. Para ayuda financiera basada en la necesidad, tienes que entregar, entregar sus aplicaciones de FASFA. Y eso es una aplicación en que la familia llena con su información, como los demográficos y la información sobre el trabajo y los salarios de los padres o los miembros de la familia. Para considerarse para las becas y otra ayuda financiera. Entonces, la fecha límite es el 15 de noviembre para la IE, para la acción temprana. Y finalmente, es el primer de febrero para la fecha límite de prioridad de decisión regular. Entonces, tienes que llenar dos aplicaciones, pero vamos a hablar más sobre esto en la próxima pantalla. Esta es la lista de verificación de solicitud. Entonces, son los requisitos para entregar su aplicación. Primero, estamos solamente en el solicitud común. Se llama en inglés el Common App. Tienes que llenar el Common App. Consiste un ensayo. También tienes que entregar una tarifa de solicitud de $65. Y también se aceptan exenciones para los estudiantes de necesidad. También ofrecemos, se llaman Colorado Free Act Days o días en que los estudiantes que vienen de Colorado pueden entregar su aplicación por gratis. Estas fechas son las 19, el 20 y el 21 de octubre. Es solamente para los estudiantes de Colorado, pero es un beneficio para nuestras familias. Las transcripciones, recomendación del consejero escolar. Y yo entiendo que a veces nuestros estudiantes no tienen una relación muy fuerte con su consejero. Y está bien. Solamente con este requisito, lo que buscamos es una lista de clases que ofrece su escuela y otros demográficos de su escuela también. Entonces, si quieren escribir una carta de recomendación, sí, puedes entregarla. Pero es opcional. Los puntuajes de los exámenes SAT o ACT, como he dicho, también son opcionales. A mí me encanta esto porque ya todos sabemos que estos exámenes sirven como una barrera para nuestra comunidad. Entonces, ya basta. Entonces, son opcionales y no se consideran secciones de cada parte de los exámenes para considerarse para admisión y para recibir vetas. Entonces, como he dicho, más temprano, más antes, hay dos aplicaciones para recibir ayuda financiera en IEU. Primero tenemos el, se llama en inglés CSS Profiles, el perfil de servicio de becas universitarias. Esta aplicación se entrega para recibir vetas dentro de la universidad de IEU, de nuestro propio dinero en la universidad. También tienes que entregar el solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes, o en inglés se llama FAFSA, la free application for student aid. Tenemos en nuestra oficina un consejero que trabaja en la oficina de ayuda financiera que se llama Chico Dimas. Y es un consejero que habla español como nosotros y puede ayudarles a la familia, a su familia, con estas aplicaciones. Y también puede contestar cualquier pregunta que tienes con esas aplicaciones. Ahora, te tengo una lista con nuestras becas. Primero, empezando a la izquierda, tenemos becas que se llama Merit Scholarships o de mérito. No se necesita entregar otra aplicación. Solamente tienes que entregar su aplicación a la universidad de Denver y automáticamente vamos a considerarte para estas, para estas becas. Los requisitos para el mérito, típicamente depende en el puntuaje, el GPA. Entonces es muy importante que tengan tendencias que aumentan a través de las transcripciones. Y también que estás trabajando muy duro en el tercer y el último año con su puntuaje, con su GPA, porque esos números van a decidir cuánto dinero que vas a recibir. Y el mérito es para todo. El mérito no se necesita ser ciudadano o no se necesitan documentos para recibir esas becas. Para estudiantes transferidos, también tenemos ayuda financiera. Y como he dicho antes, que necesitas al mínimo un puntuaje de 3.0. Al centro es la matrícula. Y sí, a mí me asusté también este número, pero yo tengo un aviso para ustedes. Es que el asequibilidad, que casi 95% de nuestros estudiantes de la DU reciben alguna forma de ayuda financiera. Y casi 89% de estos fondos son becas o subvenciones. Entonces vamos a ayudar a la familia. Y también, como he dicho, si tengas cualquier pregunta sobre las becas, tenemos un consejero en la oficina de apoyo financiera que habla español y que puede ayudarte. Finalmente, estos números también eran muy importantes para mí y mi familia. Como he dicho en mi introducción al comienzo de la presentación, yo soy de la primera generación. Entonces era muy importante para mi familia y yo que yo continúe después de graduarme en mi primer trabajo. Porque es la razón. Porque asistimos a la universidad para crear, para desarrollar oportunidades para seguir adelante. Entonces casi 95% de los graduados se cumplieron su título en cuatro años o menos. Y 91% de los graduados estaban empleados o matriculados en una escuela de posgrado seis meses después de la graduación. Entonces, esos números son evidencia que nuestros estudiantes ya están preparados para la vida después de graduarse. Y también que tenemos profesores, consejeros, empleados que están aquí en Mary U para apoyarte. Finalmente, tengo una lista de alumnos y algunos son famosos. Puedes ver que estas personas vienen de compañías diferentes, en industrias diferentes. Y también tenemos un, ¿cómo se llama? Network como una comunidad muy grande de alumnos aquí en la Universidad de Denver con conexiones con estas compañías. Para, por ejemplo, si quieres hacer una pasantía en esas compañías, se puede hacer porque tenemos estas conexiones con esas industrias, con esas compañías. Entonces, ahí tenemos alumnos muy exitosos en la de U. Finalmente, te tengo mi contacto, mi información, aquí te tengo mi correo electrónico y también nuestro número de teléfono. Entonces, después vamos a hacer preguntas después, pero si tengan preguntas después de esta presentación, por favor, avísame. Avísme a Michael también, estamos aquí para apoyarte a lo largo de este año o a través de su último año en la escuela. Yo hablo español, Michael también habla español y nuestros estudiantes trabajan en nuestra oficina. Ainhoa es una guía, entonces ella puede tomarte en un tour en nuestro campus y también Micandria trabaja con nuestros programas de la diversidad. Y sí, es una cara muy amable en nuestro campus. Pero ahora vamos a tomar un quebrada para hacer preguntas. Entonces, si tengas una pregunta, puedes usar este chat feature o el Q&A para escribir sus preguntas. Sí, y ahora, ¿qué preguntas tienen? Michael, ¿quieres leer las preguntas? Claro que sí, tenemos una pregunta de Kimberly y la pregunta es, ¿cuántos créditos necesitas para la Universidad de Denver? Sí, gracias Kimberly, perdón. Sí, ¿cuántos créditos necesitas para la D.U.? Sí, típicamente es 180, o sea, más o menos 180 para graduarse de la D.U., 180 créditos en total. La siguiente pregunta que tenemos es de Jocelyn y la pregunta es, ¿cómo es el proceso de admisiones para transfer students? Sí, sí, Jocelyn, es una buena pregunta. Entonces, sí, puedes entregar, si quieres transferir a la D.U., puedes entregar su aplicación a cualquier tiempo durante el año. Entonces, se llama Rolling Admissions. Entonces, entonces, se puede entregar su aplicación a cualquier tiempo del año y también ofrecemos becas para nuestros estudiantes transferidos. También tenemos una pregunta de Dayarana y la pregunta es, ¿does tuition change based on your major? Básicamente, si el costo de la universidad cambia o está basada en tu especialización? No, y es, 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 no, 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 la matrícula no cambia, sí. ¿Otras preguntas? Bueno, yo tengo, ah, una pregunta para nuestros estudiantes, Nicandria y Ainhoa. Ah, ¿por qué escogieron asistir a la D.U.? Ah, entonces, podemos comenzar con Nicandria y luego sigue Ainhoa. Perdón, mi cuarto está bien oscuro, pero cuando estaba viendo universidades. Yo también. Cuando estaba viendo universidades para, ah, atender, el programa que está aquí en la Universidad de Denver era perfecto, tienen, la escuela de negocio es excelente y se puede ver mucho como las competencias que estoy. Creo que la escuela prepara a los estudiantes de una manera muy profesional para el mundo y es una de las cosas que de veras admiro de la escuela. Mucha de la gente que conozco, que admiro, vinieron a la escuela y es lo que me puchó para venir. Nos preparan muy bien y la cosa es que los estudiantes son muy well-rounded. No nomás están enfocados en una cosa, saben de todo y de todo trabajan muy bien. Y también me gustó el tamaño de la escuela. Está chiquito, no me siento como que estoy en Boulder o CSU, que fui a verlas y se me hizo como mucha gente y no conoces a nadie. Vienes aquí, caminas a la clase y conoces por lo menos a dos personas y eso sí me gustó mucho. Yo escogí DU por unas varias razones. La primera fue por el programa de estudiar afuera. Creo que DU lo hace bien fácil para que sus estudiantes puedan estudiar en el extranjero y eso es algo que yo quiero hacer el año que viene, mi tercer año. Y también lo escogí porque no quería ir a una universidad muy grande. Me gusta que, pues mi clase más pequeña este año, pues este quarter, es seis personas. Y mi clase más grande es noventa y es porque es una clase de introducción. Y me gusta que todos mis profesores, ya vamos en la semana tres y a todos mis profesores ya me conocen y saben mi nombre. Entonces es bueno que tengas una relación con tu profesor y eso es algo que es difícil encontrar si vas a una universidad grande porque los profesores tienen un montón de estudiantes y es fácil ir a las horas de oficinas que tienen si necesitas ayuda. Sí, gracias. Y tenemos una pregunta buena. Yo sé que Michael ya la contestó, pero es una pregunta buena para nuestros estudiantes también. Y se dice, ¿qué tan grande es la comunidad latina? Entonces yo creo que hay dos respuestas. La comunidad latina en la universidad y también la comunidad latina en el estado o en la ciudad de Denver. Entonces, Nicandria, ¿puedes compartir sus pensamientos? Sí, como la universidad es muy chiquita, no va a haber mucho hispano, pero sí hay. Por lo menos en cada clase va a haber uno. Tienen una sorority de gente hispana y latina. Tienen un FRAP, creo que tienen un FRAP. Y luego tienen el grupo de latinos y tienen muchos elementos que tienen eventos. Como para el mes de independencia que es este mes, tienen como la lotería, reservan cuartos. Creo que antes del cover tenían músicos flocoricos que venían a bailar. Y creo que la universidad hace muy bien en enseñarle a la gente que también hay hispanos y representa la cultura mexicana y cualquier cultura de aquí. Tenemos lugares muy ricos para comer. Creo que apenas se abrieron unos tacos aquí a frente de la universidad. Deliciosos. Downtown tiene muchos lugares mexicanos, neverías. Entonces los estudiantes no se sienten como que no están comiendo comida que les gusta. Porque sí tenemos tacos, tenemos neverías, tenemos de todo. Y a mí me gusta mucho la comida. Yo sé muchos lugares, pero sí, creo que hace muy bien la escuela. Y sí, hay mucha gente. No, un buen número de estudiantes mexicanos y hispanos. Gracias, Micandria. Y Michael, ¿qué piensas de esta pregunta? Porque ya dijiste que su familia es de México y también eres de California. Entonces, ¿es la comunidad diferente o cómo te sientes? Igual como dijo Nicandria en el campus, no hay muchos alumnos latinos, pero los consejeros hacen un buen trabajo en términos de recrutar alumnos de varios países de Latinoamérica, como también de varios estados aquí en los Estados Unidos. Yo creo que hay una diversidad muy rica en la ciudad de Aurora, que es parte de las que también está muy cerca de la ciudad de Denver. Y este, por lo tanto, hay mucha posibilidad de explorar diferentes comidas y también vivir la cultura latina. Así que esa es una de las ventajas que tiene Denver, que a pesar de que el campus no sea muy diverso, uno tiene la posibilidad de acceder a esta comunidad latina y todo lo que tiene que ofrecer. Creo que la comunidad mexicana es bastante grande y hay otras representaciones como comunidades de Perú, Centroamérica, para mencionar algunos. Gracias y me imagino que hay una comunidad latina muy grande en Denver porque ofrecemos conciertos de Bad Bunny, J Balvin, los Tigres del Norte, ya sabes. Y también hay rodeos, hay oportunidad de ir a muchos conciertos latinos, hay oportunidad de ir a bailar salsa, bachata, cumbia, si a ustedes les gusta ese tipo de baile. Y también la universidad ofrece oportunidades para aprender esos bailes también por medio de los clubes estudiantiles que hay aquí. Gracias, Michael. Gracias, Nitambria. Ok, yo creo que vamos a... Aquí tenemos otra pregunta bastante buena acerca de ayuda financiera y viene de Dayarana. La pregunta es, ¿cuándo aplicas para ayuda financiera? ¿Es necesario seguir aplicando cada año o es la misma ayuda cada año? Sí, es una buena pregunta. Sí, sí es necesario seguir aplicando cada año porque el gobierno necesita la información de su familia, de los salarios y de otros demográficos. O por ejemplo, si hay algo como chiquita, si su dirección cambia el próximo año, entonces es necesario por esas razones. Entonces, pero es para las becas de necesidad de FAFSA o de CSS Profile. Pero la ayuda financiera mérito, no, no es necesario seguir aplicando porque continúan contigo cada año. También tenemos otra pregunta buena, ¿cuál es el acceptance rate? Y el acceptance rate de BU, el del año pasado, fue un 60.7%. Sí, seguro. Ok, ya son las siete. Entonces, muchísimas gracias a todos nuestros presentadores, Michael, Nicandria, Inoa, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias para ustedes por venir. Entonces, no sean extranjeros, no sean fulanito. No se dice en Puerto Rico fulanito para decir un stranger. Pero sí, porque si tengan preguntas después de la presentación, por favor, contáctanos. Avísame, avisa Michael, Nicandria, Inoa. Estamos aquí en la DIU para apoyar ustedes. Entonces, muchísimas gracias y que te vayan bien. Adiós. Muchas gracias. Muy buenas noches. Adiós. 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 Adiós.